La temporada de invierno ha comenzado y sus temperaturas frías vienen consigo, por supuesto estas temperaturas pueden poner en riesgo nuestros cultivos ante el riesgo de heladas, pero ¿cómo podemos evitar estos daños? y ¿cómo podemos prevenir a nuestros cultivos? vamos a descubrirlo en este vídeo, antes no olviden suscribirse al canal, nos ayudaría muchísimo que le den click al botón de suscribirse que está abajo del vídeo. Acción 1. Cuidar en qué momento aplicar el riego. Es importantísimo saber que el agua de riego se puede congelar con temperaturas bajas y puede causar daños en los tejidos y raíces de las plantas, es casi como si se pusieran hielos a toda la parcela. La recomendación es que se aplique riego en un día despejado y revisar el clima para que no exista riesgo de bajas temperaturas en un plazo de al menos 48 horas una vez aplicado el riego. Otra forma es realizando abundantes riegos en otoño permitiendo que las plantas se mantengan bien hidratadas y exista agua almacenada en las capas profundas donde el suelo no llega a helarse. Acción 2. Ocupar acolchado, plásticos o cualquier forma de cubierta de protección. Como sabemos el acolchado es una cubierta que se coloca en la base de la planta y la cual evita pérdidas de calor y humedad en el suelo. Puede ser acolchado natural a través de hojas secas o sintético de plástico que implica un costo mayor. Si tenemos árboles las bolsas de plástico abrazarlo en plástico de burbuja o telas o túneles plásticos resulta muy bueno. Y por supuesto los invernaderos son la mejor opción ante el clima aunque sabemos que es el que mayor inversión requiere. Sea como sea lo importante es brindarle estos tipos de capas térmicas con anticipación a nuestros cultivos dependiendo de su tipo y lo que podamos instalar. Acción 3. Tener un suelo limpio. Mantener el suelo libre de maleza, suciedad y otros objetos que puedan lograr que durante el día se absorba más calor nos pueden ayudar a disminuir las pérdidas. También te puedes apoyar de una buena nutrición a través de varios nutrimentos y refuerzos que aumenten la resistencia y capacidad de las plantas por medio de fertilizantes. Acción 4. Poner árboles de buena altura alrededor del área de cultivo como rompevientos. Inclusive con mallas o paredes de madera podemos generar estos aislantes que hagan que las corrientes de viento puedan impactar con menor fuerza en las plantas. Acción 5. Usar fuego cercano para mantener temperatura. Esta es la última opción que debemos incorporar en caso de que la temperatura esté muy baja y tengamos un riesgo importante de daños o pérdidas de cultivos. El énfasis debe de estar en el humo y no en el fuego y si ocupamos esta alternativa podemos ocupar contenedores y hacemos mucho pero mucho énfasis en que se produzca el fuego con madera seca y sin ningún tipo de combustible como gasolina para que prenda más rápido. Evitemos la contaminación atmosférica a toda costa ya que también repercute en los mismos cultivos. Por último, ¿de qué depende la sensibilidad de los vegetales al frío? La especie, la edad y la historia previa así como las condiciones ambientales son cosas que repercuten. Las semillas de germinación o en estado germinal y las flores suelen ser las más afectadas por las bajas temperaturas, mientras que las semillas en reposo son un poco más resistentes. En este invierno protegemos a nuestros cultivos de sus gripes que pueden ser catastróficas para todo un trabajo de día y noche como es su siembra. ¿Y tú? ¿Qué otras técnicas conoces o acciones contra el frío en los cultivos? No olvides suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejar su like y compartir para más contenido relacionado al campo en México Hispanoamérica. ¡Hasta luego!